El escándalo de irregularidades detectadas en el municipio de Coquimbo está lejos de terminar. Una de las tantas acusaciones guarda relación con presuntas contrataciones fantasmas, como la del vocalista de los Vikings 5, Pedro Barraza, durante su campaña como constituyente. Le pedí un favor y me hicieron gracias a ti. 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 Por Dios, por la memoria de mi padre, por Coquimbo y por la patria, sí juro. Las reacciones desde el mundo político al posible mal uso de recursos públicos en la administración del alcalde saliente, Marcelo Pereira, no se hicieron esperar. Un verdadero escándalo. No me queda otra forma de calificarlo como una verdadera piñata en la que se convirtió a la municipalidad en un botín. Y por eso es que vamos a presentar una querella criminal precisamente en contra de que una razón tan responsable. Las denuncias contra Pereira incluyen el arriendo de una lujosa vivienda con platas fiscales sobre sueldos de sus más estrechos colaboradores y el aumento de sueldo de su esposa, también contratada en el municipio, de 574 mil pesos a más de 3 millones y en plena pandemia. Solicitaremos al Ministerio Público que investigue esto y se persiga con la mayor severidad las eventuales responsabilidades. El alcalde electo a través de un comunicado solicitó la renuncia del actual administrador municipal y del jefe de gabinete del alcalde, quien recibía doble sueldo en el municipio, todos militantes de la democracia cristiana. Desde el partido, esta jornada anunciaron que investigarán a la cúpula de la administración en Coquimbo, quienes serán llamados por el Tribunal Supremo de la Colectividad que estudiará posibles medidas disciplinarias en su contra. La más dura de todas contra el alcalde Marcelo Pereira. En ese sentido vamos a pedir la suspensión de la militancia de manera preventiva al alcalde Marcelo Pereira, precisamente para que el tribunal pueda investigar los hechos y después tome la determinación que corresponda. No partimos solo desde la presunción de inocencia, sino que entendemos que los hechos son tan graves que es mejor preventivamente suspender a la espera del resultado final de la investigación. El 15 y 16 de mayo vota por una persona comprometida con su comuna. Vota por Marcelo Pereira para seguir avanzando juntos por Coquimbo. En las pasadas elecciones municipales, Jasna Proboste apoyó la reelección de Pereira en Coquimbo. Claramente si hubiese tenido algún siquiera indicio de una situación como esta, no hubiese jamás haber hecho un video de apoyo a su gestión. En horas de este martes, la publicación de ese video en la cuenta de Twitter de Marcelo Pereira dejó de estar disponible. Quizás una antesala del futuro político y judicial de la figura del hoy cuestionado exalcalde de Coquimbo. ¡Gracias!